Piensen en esto, uno de los fenómenos más impresionantes que nos ha tocado ver como humanidad en los últimos años, fenómeno natural climatológico, es la aparición hace tan solo unos días y que en este momento está afectando seriamente de tres huracanes consecutivos en el océano pacífico. Este es un fenómeno que nunca antes había sido registrado en la historia actual, en los anales de la historia mundial registrada, o sea digamos en los últimos 200 años, menos de 100 considerando que las imágenes de satélite apenas cumplirán un siglo, dentro de unos 30 años. Hay que hablar con mucho cuidado sobre estos fenómenos y aquí en la conspiración de la verdad, este tipo de acontecimientos son precisamente los que nos gusta tratar para por lo menos intentar entender cuál es su naturaleza, el por qué surgen. Los tres huracanes son categoría 4, sus nombres son Kilo, Ignacio y Jimena y realmente todos tienen vientos de entre 120 y 250 kilómetros por hora. Hasta este momento se dice que ninguno va a afectar zonas pobladas y esperemos que así sea, pero nunca se sabe. Ahora, yo estoy seguro que este tipo de fenómenos que este tipo de fenómenos se ha dado miles de veces en el pasado, pero el ser humano no lo ha podido registrar. Y hay que tener cuidado con este tipo de noticias, con este tipo de fenómenos, porque desgraciadamente los amantes de las teorías de la conspiración, cristianos sobre todo, vinculan dichos fenómenos al apocalipsis, a cuestiones que tienen que suceder porque está dicho en la Biblia, y no hay que confundir. El fenómeno del cambio climático, yo no lo creo, pero tampoco lo desmiento, no lo apoyo y tampoco lo reporto como un seguidor de la teoría, porque es una teoría. Nadie realmente ha podido comprobar científicamente a cabalidad que el cambio climático existe a consecuencia de la actividad humana. Yo, sinceramente, así como un ciudadano normal, que no soy experto en ninguno de esos temas, creo realmente a través de mis propias investigaciones y del sentido común, que son cambios cíclicos que se dan en nuestro planeta. Si viene una glaciación o si viene un derretimiento de los polos, seguramente se ha dado cientos de veces en los últimos millones de años. Y no podemos hacer nada. Ciertamente es muy posible que haya una relación y haya una influencia mayor de todo lo que el ser humano ha hecho en los últimos 200 años, sobre todo, después de la revolución industrial. Pero así como para que todo lo que está sucediendo se lo achaquen al cambio climático provocado por el ser humano, no lo creo. No así. Y por los dos bandos hay gente muy peligrosa. Tanto los que lo niegan como los que aferradamente lo aprueban, lo apoyan, lo aseguran. Ahora, recuerden que hay algo de lo que casi nadie habla porque no se atreven, porque los medios de información lo tienen prohibido y quien se atreve es ridiculizado. Y estamos hablando de la capacidad tecnológica que tiene el ser humano para manipular el clima, para manipular los fenómenos atmosféricos de la Tierra, para provocar terremotos, para predecir totalmente puntual y exacto un sismo, y etc. Hay muchas tecnologías, hay una de las que se habla mucho, que es la tecnología HAARP. Y, pues simplemente ustedes investiguen, HAARP. Son sus siglas, con punto, después de cada letra. Disculpen las interrupciones telefónicas. HAARP es una tecnología de frecuencias, radiales, masivas, que utiliza una cantidad de energía eléctrica colosal. Pero yo les pido que lo investiguen ustedes. Debe haber mucha información y documentales, en inglés con subtítulos en español, en YouTube, y en Internet. Obviamente hay que tener la mente abierta, para entenderla. Pero la tecnología HAARP, yo estoy segurísimo, porque hay muchas pruebas que han querido esconder. Fue la que provocó, como un solo ejemplo, disculpen, el terremoto de Haití, del año 2010. Y esta tecnología, es capaz de provocar este tipo de fenómenos, como tres huracanes simultáneos. El ser humano, tiene esa capacidad. Pero las masas sociales, son tan estúpidas, están tan enajenadas, tan, pues yo les llamaría lobotomizadas. Que no lo ven, que no lo creen. Y las masas sociales, que pertenecen a niveles intelectuales más altos, son tan arrogantes, que también lo niegan. Porque no se atreven a abrir los ojos. Porque los callan. Porque los compran. Y me refiero a investigadores universitarios, a científicos, a periodistas, etc. Todos ellos tienen un precio. Y los que se atreven, terminan hasta muertos. Siendo asesinados. En supuestos accidentes automovilísticos. O suicidios con dos balas. Lo cual es ridículo. O muertes absolutamente ilógicas. Gente que nunca había sufrido de depresiones. Y de repente aparece colgada en su baño. Etcétera. Entonces, hay que entender que estas tecnologías existen. Y que las potencias militares y gubernamentales de los países más avanzados. Son capaces de manipular el clima. Y que muy posiblemente, esto que está sucediendo, es una guerra silenciosa. Aquello que yo hablaba en algún video pasado, sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de manera no convencional. Entonces, el fenómeno de estos huracanes, vale la pena analizarlo, seguirlo, y ver lo que va a suceder en esta temporada de huracanes que apenas comienza. Y que ustedes saben dura, a veces, hasta bien entrado el mes de diciembre. Entonces, piensen en ello. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!